Santiago de Compostela, 20 de octubre de 2023. Es un Schindler. ¿Veis? Fijaos en el techo. ¡Guau! Fijaos. Hola. ¿Qué pasa? ¡Azaló! 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 Ya me ha molestado. Os quiero enseñar con calma 2007 y no me ha dejado. ¡Guau! Mirad, impida que los niños viajen solos. Hola, buenas tardes. ¿Va abajo? Sí, sí, sí. No, yo voy al cuarto. Ay, perdone, perdone. No, 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 dejate. Luego vuelva a subir, no pasa nada. Muy bien. ¿Es el cuarto este? ¿Es el cuarto? Sí. Espera que no le quede aquí. Agri puerca. Así. Gracias. Nada, hasta luego. Bueno, voy a aprovechar de que veáis bien la botonera, ¿vale? Es un Schindler, ¿veis? Mirad, impida, atención, no introducir las manos, va a haber gente. Impida que los niños viajen solos, no introduzcan las manos entre las puertas. Bueno, pues siento las interrupciones, pero bueno, es lo que pasa cuando se usan ascensores así públicos. Bueno, pues espero que paséis un buen fin de semana, todos y todas. Y gracias, pues esto es todo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.